¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando? La luna está en el signo de Virgo. 15 grados, 21. Y hoy es 13. El 13, el 15 y el 21. ¿Viste? Ahí en un ratito... ¿Viste cómo es la cosa, no? ¡Rapidito! Y yo estoy segura que Guido está anotando ahí. Guido y Alicia están ahí tiquiquiqui anotando. Y más de uno. Voy a... Bueno, por supuesto. Pero... Hay tantas cosas que la gente no dice y hace. Pero bueno, es el tema de otro día ese. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron? La luna todavía continúa en el signo de Virgo, como les dije. Que es la luna del trabajo, la responsabilidad y el orden. O sea que hay que estar como muy atento para eso. Aries, hoy sigue siendo este el momento del trabajo, de la responsabilidad, del orden. Y tu carta... ¡Ay, qué linda carta, Aries! El mundo para vos en el trabajo. No, no, no. Hoy algo bueno en tu trabajo va a suceder. Así. Puede ser una buena noticia que... Bueno, puede... Sí, por supuesto que trabajan las cosas, sí. Pero es salud y trabajo para Aries. O sea que también puede ser recuperación de algo que te sentías mal, ¿no? O te dan un resultado de un examen que vos decías, pam, no sé, no se asusta, viste, con la salud. Y bueno, todo aparenta a que va a estar todo muy, pero muy bien. Tauro, momento bueno para el romance, muy buen momento para lo creativo, excelente momento para crear cosas nuevas, como te dije ayer. Y tu carta, me gusta tu carta, el rey de varas, son personas de Aries, de Leo Sagitario, con una energía masculina, no necesariamente tiene que ser un varón, pero tiene energía masculina, que te da una posibilidad, ¿no? Hay como que se abre una puerta, se te da una posibilidad muy interesante, porque la combinación del rey de varas con esta lunación, se abren puertas que seguro vos vas a tomar. O sea, es como... Toma dos o cuatro, te aviso. O sea, vas a tomar esa posibilidad. Géminis, momento de conectar con la casa, con la familia, con el hogar, con todo lo que tiene que ver con lo territorial también. Buen momento territorial de conquista. Y tu carta es el ocho de oros, prudencia, no gastes más de lo que tenés hoy. Evita los gastos innecesarios. Y también, o sea, tiene que ver también con los gastos energéticos, ¿no? Porque el ocho de oros es el aprendiz. Y sobre todo lo que yo tengo para decirte es que seas humilde y te des cuenta que hay cosas que no sabés. Y cuesta pila decir esto. Porque cuando sale el ocho de oros a veces decís, ay, pero ¿cómo le digo que todavía no está pronto? O sea, porque realmente el ocho de oros es todavía no estás pronto para eso que vos querés. Entonces hay que esperar un poquito más. De repente es prepararme más, estudiar otra cosa, esperar el momento indicado. Pero todavía no está pronto el asunto. Va a estarlo, sin duda, porque es una carta muy positiva. Pero hay que hablar de prudencia y de espera. Hay que esperar que la fruta madure, dice la carta. Vamos con cáncer. Momento de comunicar, de negociar. Es momento de aprender algo. Y puede venir un viaje que tenga que ver con trabajo. Tu carta es la reina de copas. Estás amasando algo, cáncer. La reina de copas representa a las personas de cáncer, escorpiopisis. Estás amasando algo, pero viste como la reina de copas tiene la oca cerradita. No se ve lo que tiene adentro. Entonces hay como que preservar y reservar eso que estás como tratando de hacer. No es momento de mostrarlo. No saques el germinador al sol. O sea, es como tipo, sí, está todo pronto, sí que sé que va a funcionar, pero me lo reservo. Vamos con Leo. Momento de contactar con lo económico, con los recursos, con la plata en definitiva. Todo lo que tenga que ver con economía, con plata, todo lo que tenga que ver con recursos, te viene muy bien. Tu carta es el emperador. Se atornilla algo. Por ejemplo, querías que te saliera la jubilación, te sale. Querías que te pagaran algo que parecía que no te lo iban a pagar, te lo pagan. El emperador asegura algo, pero asegura que permanezca. Por eso no es una deuda como, no sé, te debo 10 pesos y te doy los 10 pesos y ya está. Es como una ganancia permanente que va a quedarse. Por ejemplo, te hacen un contrato de trabajo y te dicen, bueno, te tomamos por 5 años. Una cosa como que permaneces en el lugar por más tiempo y eso te da resultados económicos positivos. O sea que está muy bien. Virgo, la luna te está visitando. Genera posibilidades que son muy interesantes porque te da la posibilidad de ordenarte. Como te digo siempre, trata de ordenarte. Es necesario ordenarse. Es necesario como tener esa idea de, bueno, primero esto, segundo lo otro. O sea, como que el orden es muy necesario. Vamos por tu carta, el juicio final, la evaluación. Es un buen momento para evaluarte. Es un buen momento para evaluarte y para evaluar. De repente te están evaluando por un trabajo, te están evaluando por algo personal. Pero si fuera algo personal que estás evaluando, es como el juicio final. Es ese momento antes justo de cerrar todo. A mí me gusta. La carta del juicio final, a mí me parece una carta muy linda porque, quieras o no, es la carta previa a la carta del mundo. Entonces, tiene una cosa como de olor a que esto ya se está terminando, ¿no? Es como que estamos llegando a la meta. Pero igual, de todas maneras, hay que tener como la humildad de hacer como una evaluación de lo que estoy haciendo. Entonces, lo que estoy haciendo está bien o más o menos. Pero lo mejor es que la hagas vos mismo. Porque si te vas a hacer otro, te vas a hacer otro. Vamos entonces ahora con Libra, que todavía la energía de Libra no es la mejor. O sea, está pesada la energía. Hay muy buena energía en tu entorno. Pero justamente hoy y ahora hay una oposición de Saturno con la Luna en sectores que son absolutamente limitantes. Entonces, yo te diría hoy que te cuides la salud, por ejemplo. Primero que nada, la salud. Que si te sentís mal, que si te pasa algo, o sea, bueno, voy al médico realmente. No dejo para mañana el, bueno, después se me va a pasar. No, voy, me cuido, me protejo. Hago las cosas que tengo que hacer. Tu carta es el mago. Dice que todo lo que vos quieras lo vas a poder hacer. Y las herramientas las tenés a tu disposición. O sea, a pesar de que el día sea muy espeso, muy pesado, muy complicado y lleno de complicaciones, vos vas a poder solucionarlas todas. Acordate, Libra, acordate. Me voy a acordar yo, yo me voy a acordar que soy Libra. Me voy a acordar justamente de esto que te estoy diciendo a vos. Claro, nota mental. Acordate, Libra, que todo sale bien. También se puede hacer una pequeña intervención. ¿Viste? Una mínima intervención también puede ser. Vamos con Scorpio. Momento de libertad, momento de cambio. Todo lo que quieras cambiar sería que lo tengas a cambiar ahora. Y tu carta es los enamorados. Habla de tomar decisiones. ¿Qué pasa con la carta de los enamorados y la iluminación que te toca hoy? La iluminación que te toca hoy te exige como que vos decidas entre una cosa y la otra. Como que agarro esto y esto lo dejo. Y la carta de los enamorados te invita a decir, ¿por qué necesitamos eliminar lo anterior para tomar algo nuevo? Yo creo que nunca podemos borrar y empezar de nuevo, ¿no? Como en la canción decía, borrar cassette. O sea, no se puede, ¿no? Es como no podés borrar las cosas y empezar de nuevo. ¿Cómo es? Maluma. Y bueno, pero yo era nacida cuando Maluma arrancó. Cuando Maluma arrancó yo había nacido. Está lejos. Ay, pero qué filosófico. Es que filosófico. Lo que estaba lejos está cerca. No, lo que está cerca estaba lejos. Todo está en efímero. Cerca está lejos. Claro, pero borró casi... ¿Cuántos años tiene borró casi? Ah, pero qué rápido pasa el tiempo. Con razón. Tengo que ir a la doctora Mariana cada tanto a botoxearme. Pasa rápido el tiempo. Bueno, pero bueno. Es un nuevo verbo. De botoxear. De botoxearse. Nos botoxeamos. La cuestión es que tenés que tomar una decisión diciendo, bueno, esto lo dejo atrás. Yo te digo, no dejes nada atrás. O sea, es como toda la experiencia está y llévala que te va a servir. Sagitario. Momento súper extra, maravilloso. Estás en un muy buen momento y aprovechalo. Tu carta, cinco de varas, a la competencia. Ganás. Si vas a competir por algo, sea amor, sea trabajo, sea lo que sea, vas a ganar. Tenés todo. Es el arte de pelear sin que se den cuenta. ¿Viste? A mí me encanta el cinco de varas porque es como esta cuestión de lucha, competencia, muy interesante que te permite avanzar. Un día de esto vamos a hablar de algo que vi hace poco en las redes. No me acuerdo en cuál, si en TikTok o en Instagram, que me encantó. La competencia te va a ser fuerte y tenés todo para ganar. Capricornio. Momento de conectar con el avance a nivel profesional. Muy buen momento para hacer algo nuevo. Muy buen momento para eso. Tu carta es el nueve de oros. Plata. Más plata. ¿Vos se te cuenta que salió el diez de oro, el diablo y el nueve de oros? Vamos de mejor a mejor. Estás muy bien, Capricornio. Todo tiene que ver con el trabajo. Todo tiene que ver con la profesión. Muy buen momento. Vamos entonces con Acuario. Momento de transformación. Todo lo que haces lo haces con gran pasión. No hay nada que te salga mal. ¿Por qué? Porque estás dando todo de vos. Entonces todo sale perfecto. Seis de copas. Hay nostalgia por retomar una situación que venía del pasado. No necesariamente tiene que ser un amor. Puede ser cualquier situación que a vos te hiciera feliz y la querés retomar. Y la lunación tiene mucho que ver con el pasado. O sea que de repente te volvés a encontrar o volvés a tener una realidad que ya has tenido, que para vos era muy placentera. O sea, yo la asocio a varias cosas. Pueden ser dinero, puede ser emoción, puede ser un sentimiento, pero varias cosas que son muy interesantes. Pisces, la luna está enfrente. Tu apuesto complementario, Virgo, tiene la luna. Eso quiere decir que las asociaciones y las ayudas llegan de todos lados. Tu carta, cuatro de varas. Estabilidad, el hogar, la gran estabilidad. Un casamiento, una relación de pareja que se afirma, una estabilidad en una sociedad. El gancho y la firmita para una sociedad o un vínculo. No necesariamente afectivo, puede ser afectivo o no, pero tiene como una estructura el vínculo muy inamovible. O sea que, de verdad, esto se te convierte en una cuestión fantástica y maravillosa. Bueno, nos vamos. Nos vamos, sí. 094-027-992 es nuestro teléfono. Te comunicás con nosotros por WhatsApp, los libros, las consultas, los talleres, todo está ahí. Las consultas con Natalia, las consultas conmigo, las cartas Natalia, todo, todo, todo está. Seguime en Instagram, seguime en TikTok, que tenemos la fecha para la presentación de amor. Que está maravilloso, estamos felices porque realmente, amor viene repleto de sorpresas. O sea que hay que estar atento. Usted, ¿me va a pedir algo para la presentación? ¿Sí? Por supuesto. ¿Va a cantar? Ah, usted, ¿y quién canta? Ah, la va a reproducir, yo dije, no va a pretender a que cante yo, porque ahí sí todo el mundo sale corriendo y no lo pescamos más. A ver, yo, Mónica Navarro, mi profe de canto, muy buena, más allá de que es una genia como persona, como profesional, como tú, es una genia. O sea, yo estuve tomando clases y yo nunca canté ni pienso cantar, pero a mí me sirvió, me sirvió muchísimo. ¿Qué? Porque Mónica es excelente profesional. Lo que pasa es que hay talentos que uno no tiene, no se pueden poner todos los talentos. Pero a mí me sirvió muchísimo, muchísimo, para mi voz, para mi profesión, para mi trabajo, me sirvió muchísimo lo que fui a aprender con ella, de verdad. Lo hice cuando estaba estudiando actuación, que ella daba unos talleres especiales para voces, para actrices. O sea, de verdad, a mí me sirvió mucho y se lo agradezco. Nos vemos en la tarde, ¿te parece? Estén bien. Chau, chau.